A mi papito que está allá en el cielo, le digo que te amo y que aunque hacen tantos años que ya te fuiste, sigue siendo el amor de mi vida y sigue siendo mi papá y siempre celebraré el Día del Padre porque síguese en mi corazón. Es una bendición tener un padre, el que lo tiene y que lo valore, y un mensaje para él, si me ve en algún momento o no sé, entonces que Dios lo bendiga mucho, que le agradezco mucho el cuidado, el aprecio, todo lo que él me ha dado, lo que me ha enseñado a trabajar y hacer las cosas de la mejor manera para ser la persona que soy ahora y espero ser mejor para honrarlo, como dice la Biblia, honrar a los padres, no importa como sean. Gracias por todo, por estar ahí, ser un compañero, mejor amigo, nuestro héroe, el que vemos desde pequeños y admiramos, a mis abuelitos muchas gracias por todo el apoyo, por estar siempre para mí y a mi papá, pues a pesar de que han habido unos tropiezos y gracias por todo, al final y al cabo estoy aquí gracias a usted también. Entonces a los papitos en general, gracias por el apoyo a sus hijos, no los olviden, todo un gesto, un te quiero vale muchísimo, para una hija o para un hijo, entonces siempre ténganlo en mente y un abrazo. Sería decirles a los que tienen el papá en vida, que lo aprecien, que lo adoren, que no lo defrauden, porque he visto en realidad, he visto casos que da lástima la verdad, da lástima. Entonces, de mi parte, yo que ya lo tengo en el cielo, Dios primero que él esté, donde Dios lo tiene, feliz, contento, bueno, que eso es lo que espero yo y sé que así es, porque fue un padre excelente, un padre que de verdad, muchos, muchos seres humanos se desean tener un padre como mi padre. Entonces, en realidad, yo a los que tienen el padre en vida, que por favor, nunca lo defrauden, y que siempre, siempre, cualquier cosita, cualquier ayuda que él necesite, siempre y cuando ellos puedan, no se lo nieguen a él, porque en realidad, padre es solamente uno. Gracias. Gracias. Gracias.